Hola, ¿qué tal? Me llamo Esperanza Luna Barrios y el día de hoy estaré platicando a través de SPR Informa un poco de la reciente reforma que se debatió en la Cámara de Diputados sobre la Ley Olimpia y la ampliación del delito de violencia digital. Como bien sabemos, se acerca el 25 de noviembre, una fecha emblemática para la lucha feminista. Sabemos que en esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y niñas alrededor de todo el mundo y México no se queda atrás. Muchas de estas leyes que se han aprobado a favor de las mujeres y su integridad destacan por ser vanguardistas dentro de este ámbito. Una de ellas es la Ley Olimpia. Como sabemos, esta ley busca combatir la violencia contra las mujeres a través de medios digitales y redes sociales. Sabemos que la violencia digital es aquella que se realiza a través de cualquier medio electrónico o tecnológico o por cualquier material impreso. A través de estos medios se expone, se distribuye, se comercializa y o se comparte audios y o videos de contenido sexual sin el consentimiento de una de las partes. Generalmente son las mujeres las que padecemos de este delito. Sabemos que tampoco este delito es uno de los más denunciados, de tal forma que cerca del 40% de la población joven de mujeres entre los 20 y 29 años de edad fueron víctimas de este delito y solamente el 8.6% decidió denunciar. Dentro de este pequeño porcentaje, lamentablemente, el 83% de las denuncias ni siquiera se resuelven o ni siquiera se investigan. Es por ello que es urgente fortalecer todas estas leyes que nos dan una segunda oportunidad y sobre todo la Ley Olimpia con la ampliación del delito de violencia digital dentro del artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este dictamen se aprobó por unanimidad de los 480 diputados presentes en el Pleno. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!